Mi nombre es Inaka Nokoko. Hasta que ninguno me quiten. Pero yo... INAKAMON KENTHASU!!! ¿Por qué es así así?! ¡Que es un barrio de Kumi! ¡Oh, mierda, aquí vamos! ¿Es un barrio para la clase de志? ¡No se vayan a comprar caras de ti! ¡Felicidades! Me importa un carajo, ¡hasta luego! Bien, Kumi, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!